Producciones, foto y video Ruiz Diseño, edición, traiga sus videos de cassette y se los entregamos en DVD Grabación profesional en HD de eventos sociales Alquiler de sonido y alquiler de video VIN Visítenos a través de la internet en Joke2V Producciones Foto Ruiz Queda ubicado en la calle 17, número 2390, segundo piso, frente al CAI de San Agustín Joke2V Producciones Foto Ruiz Subtitulado por Joke2V Producciones Foto Ruiz Y la lluvia cayó Y como se llamó No te sentía por ti Me he abrado como la ladita Mi sentimiento Y mi sufrimiento Que no me levanto Me he abrado a seguir Y paso un al igual y en silencio no perdidas de la pobreza y la panera blanca y la pantera se lo dirija ¡Ay, mi madre! Si te olvidas, no sabés llamando el aguacero, volví enamorado y yo sufriendo el silencio porque no estás a mirar lo mismo ¡Ay, mi madre! La ponte de lluvia caída que no va a estar de bien se me ha dado un poco de todo ¡Ay, mi madre! La ponte de lluvia caída ¡Ay, mi madre! La ponte de lluvia caída que no va a estar de bien ¡Se me ha dado un poco de todo! La ponte de lluvia caída ¡Luvia caída! Y se lleva un poco de amor, no lleva ayer y carajo lleno, hay que tracallarlo, y con la gota caer en el puerto de la ciudad. Y cuando la lluvia cae, en la puerta de la ciudad me trae, y al llevar un poco de amor, para que ahí se llego mi alma, ahí se llego mi vida. Cada gota de lluvia que está cayendo, cada gota de lluvia caída, cada gota de lluvia caída, para que la lluvia caiga. Y se lleva un poco de amor, y fuego mi corazón, para que siga lloviendo en mi alma, y yo esperando que pare de llover, y el agua siga lloviendo en el puerto de la ciudad. Cada gota de lluvia caída, y mis lágrimas son tantas, porque lleva un poco de amor. Bueno, que agua que está cayendo, agua que caiga el cielo, llévate mis penas sin mis pensamientos, llévate, llévate mi lejos con su amor. Cada gota de lluvia caída, y mis lágrimas son tantas, porque lleva un poco de amor. Cada gota de lluvia caída, y mis lágrimas son tantas, porque lleva un poco de amor. Proyecto de lluvia caída, y mis lágrimas son tantas, porque lleva un poco de amor. Y con la gota de lluvia caída, y mis lágrimas son tantas, porque lleva un poco de amor. ¡Que se lleva un poco de lluvia caída! ¡Que se lleva un poco de amor! ¡Que se lleva un poco de amor! ¡Que se lleva un poco de amor! La lluvia está tan ansioso, la que cae a los rebosonas y la mata La roca de unidad para el mar, la 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 tan herida Se liga, la bomba de la lilla Y la intención al tanto, también en esta segunda Y yo no sé si es la lluvia o no, o yo llego llorando con ella ¡U harness y gana Vanessa Gui! ¡U harness y gana! Pero señor está divertido, me pido del corazón, pero me sigo manzando en media, aunque ya he quedado a cero, me cambia traición. Pero señor es el pacto, oiga lo que estoy diciendo, que por culpa de la mujer no soy. Bendito estamos sufriendo, a bota la mujer guapa, el papel del barios, de la vida, el agua guapa, el papel del amante, el Padre Paco, la iglesia caída, elida y la pianeja deội. Y hoy en el límite no es por lleno, hay que batallarnos Y con la copana y el cuerpo de su amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!